hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que tengo que es el de show 18 aunque dentro de poco más o menos en dos meses saldrá 19 un mes y medio así pero he querido comprar este para ir practicando conozco el baseball es un juego de baseball me gusta mucho el baseball he jugado baseball cuando era mucho más pequeño pero es un juego que me gusta y me apasiona como sabéis yo vengo de venezuela ahí se juega mucho el baseball y tenemos un poco la y bueno nosotros tenemos esa afinidad con ellos me he hecho este personaje por supuesto hay muchas estoy dando ok para aceptar todo lo que es el chat que ellos están teniendo no estoy prestando mucha atención pero en este caso es un jugador que está empezando de cero ok está empezando de cero y tiene que demostrar que vale la pena para jugar en las grandes ligas con los mejores equipos es un poco juego como carrera que tiene fifa no sé si lo sigue teniendo podría haber un juego de fifa que lo tenía y no sé si no sé si lo sigue teniendo pero sí bueno y me toca jugar el borde de los colegios de major league baseball es on the air today we get the ball rolling with an intriguing match up on day one between the prospects from the eastern seaboard and those representing the west trataré de ir explicando un poco cómo es el juego que hay de baseball para que no lo sepa y el que lo sabe pues ya sabrá que son así las reglas este es el manager que está explicando a la gente lo que tiene que hacer este es el público hay hay uno dos tres muchas personas me imagino que yo soy el que voy a lanzar a pitchar ese señor pero este es el juego tipo carrera como dije pero en este caso vamos perdiendo 20 pero en este caso estoy viendo que el juego modo carrera solamente me aparece la carrera la como decirlo cuando yo juego es únicamente cuando tomo partido es decir si la pelota va para el field o right field que luego explicaré lo que es eso para lo que no sepan y yo no aparezco allí pues no voy a ver esa partida solamente cuando aparezco yo no se ve la partida completa así que será bastante corto si no intento si no te vengo para nada pero pues no salde solamente cuando bateo bueno el estar en medio es el que me tiro la pelota yo intentaré lanzar un hit que es un se le llama la pelota cuando es buena para que el jugador lo que está en primera pase a segunda espero hacerlo bien que no me ponen vamos 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 y Así que ahora, ahí están las repeticiones, uff, le di mucho antes, vale, pues ahora tocará solamente cuando participo, ahora viene este, ok, venga, ahora participo yo, participo yo Hay que estar atentos, vamos, ah, donde vas, donde vas, donde vas, bien, y lanzamos a la segunda base, tuve un error, porque no me di cuenta que había un jugador en tercera base, y anotó la carrera Y en vez de lanzar, bueno, sí, tiene que lanzar, está bien Ahora me toca batear, de nuevo No sé en qué inning vamos Bueno, está practicando, estoy, ¿cómo se dice?, practicando, estoy en las ligas menores Para que, si yo valgo la pena, me contrataría Nace una leyenda, creo que se llama eso Uy, buena, 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 buena Hace un hit, porque nadie lo atrapó Bueno, no se parece en nada a mí, yo solo he cogido un jugador cualquiera Bueno, sí, se parece, ese tiene dos ojos y una a la vez Muy bien, ya estoy en primera, vamos a ver si participo Ok, ahora participo porque él va a batear Tiene de uno a uno, yo tengo de dos, uno O sea, de dos turnos al bate, uno, bueno Y el otro fue un strike out, un punch Hola Quédate ahí, quédate ahí No sé cómo pararlo, no sé cómo lanzar Ah, vale, ya vi Hacia arriba, cae Estoy en segunda base Perfecto Vamos a ver si lo estamos Este tiene de uno a cero Ahora Este segundo turno al bate En tercera hay uno No puede haber dos jugadores en una base Es out Es fuera Vale Yo no le he dado nada Lo he hecho automático Ahora es play Aquí lo sacaron Fuera Vale Eso fue Ese inning ¿Cómo vamos en los inning? A ver Vamos inning 5 Y vamos Empatados 3-3 Empatados 3-3 Es jugador en primera base Bien No, no Lo van a atrapar, lo van a atrapar, lo van a atrapar Uh, qué mala suerte La atraparon La pelota ha salido hacia arriba Se le llama un fly Ha estado volando Hacia arriba No golpeó la tierra Va hacia arriba Y cayó lejos No cayó, sino cuando estaba cayendo La atraparon Bueno Ahora es el inning Número 7 Y estamos ganando 5 o 4 Jugador en primera Y en segunda Hay dos outs El juego termina con El inning termina con 3 outs 3 fuera Vamos O saca O concha O si te O si te atrapan la pelota Salen los comentarios Que hacemos Tío esto Tiene una vez escuchándolo Uf, no No, no, no No me quiero ponchar No me quiero ponchar Vamos Llevo de 2 De 3-2 De 3-1 Perdón Vamos De 3-1 Vamos No 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 Pero vamos ganando Eso es lo bueno Lo de 3-1 Pero vamos ganando Solo bueno Lo de 3-1 Me imagino que ahora Participaré yo Ah, va, este anda otra vez O sea, ninguna pelota fue hacia aquí Vamos ganando 7 a 6 Es el noveno inning Lleva un out Lleva ya un out Cero jugadores en base así hay una segunda base estoy viendo lo lejos y ahí aparece donde está arriba a la izquierda el cuadrito con los números un cuadrito amarillo arriba el que está abajo el home es como si yo ese home no significa que estoy yo si es el home me hizo la petición del bateo que dije vamos venga no creo que la idea ha adelantado vamos 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 batea hombre no 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 es fácil pero tampoco es muy difícil el segundo tiro y el tercer tiro qué pena creo que ha terminado el partido y hemos ganado bueno hay partidos donde un jugador muy bueno no da ni un hit y hay un partido donde el jugador muy bueno hace cuatro hits por cierto los jugadores suelen jugar todos los días todos los días el equipo viaja en florida a california por ejemplo y se toma un día de viaje o dos pero los otros días tienen que jugar los cinco días que van a jugar seguido o cuatro y luego si toco un equipo cercano igual todos los días van a jugar esto suele ser de unos ciento y pico partidos creo o algo así no estoy seguro cuántos son pero muchos partidos bueno este ha sido yo uno de cinco ¿no? ¿he sido yo o no? bueno esto ha sido el partido este el primer partido donde he tomado he tomado parte aquí está lo que hice nada participé el ponchado la ofensiva el laberaje es muy importante ABG 200 pues es normal de 5-1 y no está mal hay que tratar los mejores jugadores siempre están en 300 350 vamos a ir viéndolo vamos a ir aprendiendo poco a poco este es el primer partido que he hecho ¿dónde es mi carrera? y el próximo partido lo jugaré con mi equipo favorito que serían los Red Sox de Boston o Boston Red Sox y a ver cómo es esa parte que no la he jugado todavía así que bueno espero que te haya gustado ha sido cortito porque es mientras va participando y está interesante ver si algún equipo me toma y bateando un poco mejor y eso señores gracias por estar ahí gracias por tu tiempo dale like, comenta, compártelo y nos vemos en un próximo vídeo gracias chao